JUEVES DE LA DECIMO SEXTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día jueves 22 de julio del 2021 En algunos países es día de fiesta de Santa María Magdalena Primera lectura Lectura del Libro del Cantar de los Cantares Capítulo 3 Versículos del 1 al 4 Esto dice la esposa En mi lecho, por las noches, a mi amado yo buscaba Lo busqué, pero fue en vano Me levantaré, por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma Lo busqué, pero fue en vano Y me encontraron los guardias de la ciudad Y les dije ¿Qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma Palabra de Dios Te alabamos, Señor En este día, también se puede considerar como primera lectura la siguiente Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 5 Versículos del 14 al 17 Hermanos, el amor de Cristo nos apremia Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos Sino para aquel que murió y resucitó por ellos Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios Ahora ya no lo hacemos El que vive según Cristo es una criatura nueva Para él, todo lo viejo ha pasado Ya todo es nuevo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 62 Señor, mi alma tiene sed de ti Señor, todo mi ser te añora Como el suelo reseco añora el agua Señor, mi alma tiene sed de ti Para admirar tu gloria y tu poder Señor, anhelo contemplarte en el santuario Pues mejor es tu amor que la existencia Siempre, Señor, te alabarán mis labios Señor, mi alma tiene sed de ti Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo Señor, mi alma tiene sed de ti Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo A quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos donde lo habrán puesto María se había quedado llorando Junto al sepulcro de Jesús Sin dejar de llorar Se asomó al sepulcro Y vio dos ángeles vestidos de blanco Sentados en el lugar Donde había estado el cuerpo de Jesús Uno en la cabecera Y el otro junto a los pies Los ángeles le preguntaron ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo habrán puesto Dicho esto Miró hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Jesús Entonces él le dijo Mujer ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella Creyendo que era el jardinero Le respondió Señor Si tú te lo llevaste Dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María Ella se volvió y exclamó Rabuní Que en hebreo significa maestro Jesús le dijo Déjame ya Porque todavía no he subido al Padre Ve a decir a mis hermanos Subo a mi Padre y su Padre A mi Dios y su Dios María Magdalena Se fue a ver a los discípulos Para decirles que había visto al Señor Y para darle su mensaje Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.